Que tú estás rico, que estás rico, que estás rico Tú sabes que tú estás rico, que estás rico, que tú estás rico Tú sabes que tú estás rico Hola, yeah, it's the Prince In an unmarked car with the tents Mark Anthony with the new anthem Yeah, I know, it's a little intense Ferragamo on the collar We gon' mash a throttle in Miami Harbor Girl, you want me like a shatter You make a move, make it matter Hey now, well I guess we can play now Blend my Philly way now But your Latina suena Sacude tu cadera Always taking pictures Laughing, blowing kisses I think you're delicious Mark, what this is? Esta rico Esta rico Esta rico Tu sabes que esto esta rico Esta rico Esto esta rico Tu sabes Hey, si tu tienes un novio Mami no lo digas Enamorado de ese culo Dios lo bendiga Hey Traiste tu amiga Dura, dura, dura Ella no tiene liga Noche aquí pa'l bote Chiquita Jab Y